Me están matando los dedos Ayer vi tu foto en sociales Ahí me enteré con detalles El día y la hora de tu matrimonio Estoy que me llevan todos los demonios Ayer vi tu foto en sociales Ahí me enteré con detalles Se ven muy contentos, están abrazados Y yo no lo niego, me siento enojado Me están matando los celos ¿Por qué me hiciste a un lado? Pensé que ya no te amaba Pero estaba equivocado Me están matando los celos ¿Por qué te siento tan genial? Estás en brazos de otro Y me destroza esta pena Que difícil es No tenerte entre mis brazos No sentir tu voz, tu canto No amarte aquí, mujer Que difícil es No escuchar que aún me amas Que tus besos me extrañan No sentir tu piel Otra vez Que difícil es Que difícil es No despertar junto a tu lado Que mi amor se te ha olvidado Ya no sé vivir Sin tu calor Por eso Vuelve a mí Junto a mí Que no ves que si no estás Me hace sufrir Vuelve a mí Junto a mí Apágame todas estas ganas Que tengo de amar Junto a mí Te necesito entre mis brazos Yo quiero ser Vuelve a mí Junto a mí Hoy quiero sentir Tu cuerpo Junto a mí Ahora que estoy solo Ya sin tu cariño No me importas nada Solo una patada Solo una patada Solo una patada Es lo que me diste Cuando yo te amaba Con todita mi alma Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no siento nada De tu amor Ya estoy cansado Fui Solo un estorbo En tu vivir Me has engañado Ahora vienes fresca Como si de nada Te hubiera importado Solo una patada Solo una patada Solo una patada Te regreso todo Lo que tú me hiciste Por enamorado Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada No lo puedo ni creer No lo puedo ni creer Te juro que estoy teniendo De la cabeza a los pies No esperaba tu llamada Y es por eso que lloré Perdóname Perdóname estas labios No me puedo contener Es la emoción que siento Que al oírte hablar Lloré Lo esperaba tu llamada Y es por eso que lloré Pero dime Cuando volverás conmigo Te he cambiado Te he cambiado Totalmente Ya lo ves Hace pronto Que ya quiero Estar contigo La distancia Me ha hecho Comprender Todo este tiempo Callado Escuchando una a una Todas las excusas Que me has inventado Después de golpear Mi corazón Y una con una Fueron enfermando Este amor que ya ves Hoy está agonizando Y la cura no está En tus palabras Entiéndelo Prometes a cambio De que me quede Dar vida otra vez A este amor que se muere Y estuve buscando Justo antes de hablarte Mas te juro Que no encontré Un solo motivo Para seguirte amando Un solo motivo Para estar a tu lado Y hacerme la idea Que nunca me hiciste sufrir Un solo motivo Fuera de tus palabras Que pudiera apagar Todas mis lágrimas Pero fue en vano Tú no sientes nada por mí Prometes a cambio De que me quede Dar vida otra vez A este amor que hoy se muere Y estuve buscando Justo antes de hablarte Mas te juro Que no encontré Un solo motivo Para seguirte amando Un solo motivo Para estar a tu lado Y hacerme la idea Que nunca me hiciste sufrir Un solo motivo Fuera de tus palabras Que pudiera apagar Todas mis lágrimas Pero fue en vano Tú no sientes nada por mí Tómame o déjame Pero no me pidas Que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña De otro hogar Tómame o déjame Si no estoy despierta Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras Porque callo Y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes Cada día más pequeño Y esquivas Mi mirada En tu mirar No te quedes con las ganas Mezclando en vivo DJ Matías Rolón Ni siquiera pude disipar Los temores de mi pensamiento Tú ya estabas Y sin consultar Con un día adentro Tú supiste Cómo dominar Mis sentimientos No me llegas Con tu indecisión Al decirme Que vas a pensarlo Que me puedes dar Una razón Tarde o temprano No más creas Que mi corazón Se ha enamorado Te confieso Que por más que lo intente No, no Pude evitarlo Un corazón no espera Y no entiende De razones y siquiera Sin condiciones Simplemente se enamora Mi corazón no espera Ya ha llegado ese momento De decirte lo que siento Ya te quiero Pero ahora Ya lo sé Esperabas a que te llamara Y no te llamé Pero estaba con tristeza Mi alma Que hasta lo olvidé ¿Qué más da? Si buscabas un simple pretexto Para terminar Y al final Y al final Tu plan salió perfecto Me quieres culpar Y hoy te llamo Porque te amo No me quieres contestar Por mi parte Por mi parte No tendrás reproches De cuanto he perdido Si cambiaste Tú sabrás Entonces Entonces ¿Cuál es el motivo? Claro Yo te quise Más Que tú Aunque vuela No voy a pedirte Que vuelvas conmigo No se debe Depender de nadie Cuando no hay cariño ¿Cómo haré Para olvidarte Que tú Siempre me buscabas Diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Y si quieres regresar a tu puerta Y aunque sigue abierta Yo ya no entraré Que cuando caminas Echas candela Que te compraste un vestido nuevo Que cuando te lo pones Tiembla hasta el cielo Las amigas dicen Que estás cambiada Que se ve tristeza En tu mirada Que te quedas callada Cuando me nombran Y eres solo una sombra Y te digo Que no voy a mover Un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Y tu amor Y tu amor Volveré Porque te quiero Porque deseo Volver a empezar Volveré Volveré A besar tus manos Y a sentir tu cuerpo Pues quiero volver Volveré Porque te amo Porque a ti Solo quiero tener Volveré A decirte A decirte quiero Y a sentir Tu cuerpo Que en un tiempo Dejé Déjame volver Contigo Para que yo Vuelva a ser feliz Déjame volver A verte Yo quiero Tenerte Y pedirte Perdón Déjame Volver A empezar Déjame Amarte Amarte Otra vez Quiero Volver Quiero Volver Quiero Volver Hoy Antes De irte Quiero Decirte Que estoy Muy triste Fue Yo Te amo No Quiero Perderte Sería Mi muerte Al no Tenerte Fue Yo Te amo Te amo Dime Que no Te vas A ir Yo Te necesito Te amo No se está Sin ti Te amo Déjame estar cerca De ti No te vaya Nunca Te amo No se está Sin ti DJ Matías En vivo Que solo estoy Aquí Y me hace Tanto Daño Que es Que es Duro Sofortarlo Que difícil Es Sentir En la Penumbra De la Habitación Donde Tantas Veces Quisimos Ser Amor Estás Sufriendo Mi Corazón Estás Sufriendo Por tu Traición Porque Tú Solo Tú Vives De Mí Que difícil Es Vivir Sin Ti Reconozco Que eres Parte De Mí Yo Ya No Sé Ni Qué Pensar Y Si Te Debo Perdonar Qué Difícil Es Vivir Sin Ti ¿Quién Diría Calmin Y La Mezclilla Podrían Fundirse Un Día ¿Quién Diría Tu Caviar Y Otro Tía ¿Quién Diría Parece Que El Amor No Entiende De Plus Valía Tú Vas Al Llenco Yo Prefiero Al Cancillo Yo Cerro Si Tú Prefieres Lo Comía Vas Al Puto Y Yo Voy Por La Fantasía Parece Que El Amor Me Entiende De Ironía ¿Quién Diría ¿Quién Diría Que Son Años Dos Que Ya Llevamos Juntos De La Mano ¿Quién Diría ¿Quién Diría Que Lo Importante Desaceparte Y Que Me Aceres Como Humano Y Que Te Amo Y Que Me Ame Es Es Una Ironía Que Bendición La Mía Desperta Junto A ti Cada D Otro Valor Y Estudiantes De Economía Con Números Y Yo Con La Filosofía Y Aunque Suene Imposible En Teoría Al Amor Le Importan Poco Las Utopías Dice Dice La Gente Que Tú Y Nos Hemos Compañía Por Ser Agua Y Aceite Que Ironía Si Pues Somos Iguales Que Apatía No Tendríamos De Que Hablar Cada Siguiente Día ¿Quién Diría ¿Quién Diría Que Son Años Los Que Ya Llevamos Juntos De La Mano ¿Quién Diría Que Lo Importante Es Aceptarte Y Que Me Aceptes Como Humano ¿Quién Diría ¿Quién Diría Que Son Años Los Que Ya Llevamos Juntos De La Mano ¿Quién Diría ¿Quién Diría Que Lo Importante Es Aceptarte Y Que Me Aceptes Como Humano Y Que Te Ame Y Que Me Ame Es Una Ironía Que Bendición La Mía Despedar Junto A ti Cada Día Si Si alguna Vez ¿Quieres Quieres Volver Ahí Eres Como Como Solamente A ti Te Estoy Queriendo No Olvides Que En el mundo Existe Alguien Que Te Espera Y Te Acepta Tal Como Eres Música Te Prometido Que Te De Olvidar Cuánto Has Querido Yo Te Supe Dar Solo Querido Así Me De Sabiendo Que Mañana Irás Con Otro Al Altar Llorarás Llorarás Por Tu Capricho Si Yo Sé Que Es A Mí A Quién Quieres No Podrás Ser Feliz Con Ningún Otro Tocando En Vivo Mati Rulón DJ Aunque Te Cases De Blanco Y En Los Mejores Altares Y Aunque Luzcas Corona Y Ramo De Azares Aunque Escuches Que Te Digan Esposa Y Aunque Luzcas Anillos Alajas Alajas Y Rosas Te 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 Que Hora Es Bienvenida La Mañana Tan Solo Yo Y El Cielo Tan Azul En Mi Café En Mi Radio Y En La Tele Siempre Estás Tú Para Empezar Me Levanto De La Cama Me Voy Vistiendo Así Como Así Gracias a Dios La Soledad Un Día Sin Ti Es Una Eternidad Es Un Adiós Que Duele Por Dos Tan Solo Esperar La Soledad Un Día Sin Ti Una Vez Te Vi Partir Y Yo Quedé Llorando Sin Saber Que Fue De Ti O A Quien Seguías Amando La Humedad Confunde Más La Lluvia Con Mi Llanto Es Verdad No Soy Feliz Sin Ti Si Estoy Llorando Amor Porque Sigo Pensando En Ti Si Estoy Llorando Amor Porque Es Cierto Que Te Perdí Si Estoy Llorando Amor Cuando Sueño Que Estás Aquí Si Estoy Llorando Amor Porque Sigues Viviendo En Mí No Llores Más Corazón Que Nada Ganas Entiende Que Así Es El Amor Algunas Buenas Y Otras Malas No Llores Más Corazón Porque Te Te Empeñas Sin Querer De Tener Un Amor Que Hoy Por Ti Ya Siente Nada No No Remedias Nada Con Llorar Al Contrario Aumentas Tu Dolor Esta Vez Perdíste Corazón Olvida Ese Amor Ya No Volverá No No Remedias Nada Con Llorar Al Contrario Aumentas Tu Dolor Esta Vez Perdí Este Corazón Olvida Ese Amor Ya No Volverá No Llores Más Corazón Que Nada Jamás Entiende Que Haces El Amor Algunas Buenas Y Otras Malas No Llores Más Corazón Porque Te Empeñas En Querer De Tener Un Amor Que Hoy Por Ti Ya No Siente Nada No Remedias Nada Con Llorar Al Contrario Aumentas Tu Dolor Esta Vez Perdiste Corazón Olvida Ese Amor Ya No Volverá Mar DJ Matías Rolón Corazones Rotos Van Quedando Por Ahí Corazones Rotos Que No Quieren Ya Vivir Corazones Rotos Llenos De Dolor Corazones Rotos De Desilusión Apos Apos Acoste Y Perdí Esa 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 La Entregué Cariño Y Mis Ansías De Amar Todo Fue Tan Bello Cómo Cómo Imaginar Que Alguien Como Tú Que Alguien Como Tú Me Hiciera Tanto Mal Corazones Rotos Y Olhos Trillo Llorar Hoy Soy Uno De Ellos En Mi Soledad Todo Fue Tan Bello Que A pesar De Todo Si Tú Me Lo Pides Mi Corazón Roto Te Volverá Amar Corazones Roto Y Olhos Llorar Hoy Soy Uno De Ellos En Mi Soledad Todo Fue Tan Bello Que A pesar De Todo Si Tú Me Lo Pides Mi Corazón Roto Te Volverá Amar T 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 No puedo olvidarte en el momento vida mía ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste tú para olvidarme? ¿Cómo me duermo y estoy cayendo en vicios? Fumo y tomo mi coro, estoy cayendo en lo peor sin tu cariño ¿Cómo lo hiciste tú para olvidar? ¿Cómo lo hiciste tú? Dímelo ya Me canso de tanto pensar, me canso de tanto llorar Quisiera saber tan siquiera si aún quedamos Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Y su luz a mí viviendo en tu presencia Ahora vivo muy feliz, porque ya te tengo aquí Quiero gracias al Señor por tu existencia Porque ya te tengo aquí, ya no volveré a sufrir Siento aire de grandeza, casi pierdo la cabeza Y es que loco estoy seguro, como nunca te lo juro Y hasta me siento por ti El rey de tu luz Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Y es que no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas, que te baña bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala vibra, amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte No he podido Conseguir Que tú te fijes en mí He intentado Casi todo Pero tú No quieres nada de mí Ni siquiera Debo soñar En que tú Me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar Pero ¿Cómo te olvido Si cada día Te quiero más y más y más? Solo Solo me queda esperar Tal vez algún día Tú necesites amor DJ Matías Roló Tal vez Ahí está Ahí está Hoy Por primera vez Conocí Lo que es amor Enamorado Tal vez De alguien De alguien Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hoy la vi De otra manera Con deseo Con amor Hoy la vi Y me olvidé Que solo soy Su amigo Enredada En sabana De seda Como nunca Lo esperaba E imaginé Su piel morena Derritiéndose En mis manos Como vela Dando vueltas Desnuda En mi cama Sus uñas largas Arañándome La espalda La imaginé La imaginé Como no lo esperaba Su pelo suelo Derramado En mi almohada Y no me ha dado Una razón Algún motivo Debo verla Como un buen amigo Como un buen amigo De compartir De compartir su cama De domingos De fútbol Metida Metida en casa Metida en casa A la calle Buscando amor El 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 amor Me llamas para decirme que tengan, que ya de nuestro amor no queda nada Que se busca otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas Dices que el amor, igual que llega pasa, el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama DJ Matías Rolón, en vivo Deja el vestido que nunca estrenaste, estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y sales a la calle, buscando amor